Yannet García se convirtió en una de las presentadoras más sexys de la televisión abierta mexicana, por lo que a donde quiera que va roba miradas, sin embargo, hay quienes intentan pasarse de listos. Uno de los reporteros de TV Notas encontró a Yannet García en la calle, por lo que no dudó en pedirle que enviara saludos para la revista. Yannet García, muy amable, accedió a la petición y, cuando se encontraba distraída mandando besos, un hombre que se encontraba atrás de ella y a la distancia se daba tremendo taco de ojo. En el vídeo que compartió TV Notas se puede observar a Yannet mandando saludos, mientras que en una esquina, uno de sus admiradores, aparentemente, la filmaba por detrás. En la grabación se mira al hombre moviendo su celular y mirando hacia la dirección en la que estaba Yannet García. Mira aquí el vídeo y juzga tú mismo. A pesar de que Yannet García comparte varias fotografías de su voluptuosa retaguardia, no cabe duda de que al verla en vivo y en directo cualquiera quisiera apreciar a la mujer con más detalle. No obstante, este sujeto se dio el quemón de su vida, y ahora en redes sociales algunos desearon estar en su lugar, mientras que otros señalaron que fue una falta de respeto lo que hizo o lo que se cree que hizo. Esta situación no le quitó el sueño a Yannet García, quien sigue compartiendo en su cuenta de Instagram candentes postales de su bien trabajada figura. Fuentes, Instagram y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.